Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Trabajas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos Y lo prendemos pa' la secca al goelemo Y cuando nos emborrachemos No de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos Y lo prendemos pa' la secca al goelemo Y cuando nos emborrachemos Y lo prendemos pa' la secca al goelemo Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Qué mal lo puede pasar Que no vaya mal, estoy afuera, sal Tenemos cosas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Notamos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensa Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, qué más Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo No salgo ceegal Uh, 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 uh La que te dijo que un vasero Si yo se lleno con otra persona, te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Me estás viendo toda la historia Papi, ya bebé, ¿qué fue? Me colgué muy tragadito Ya estoy buscando un melado Si sabes que hay errores, no repito Afilia tu nueva, bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia, yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows No partí ni el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Ahora tú quieres volver Sé que no tan, no sé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota Y que tu novia te fue No, pues que muy tragadito Ya sé buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y ya me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera Que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Te estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mami Pero te coge Barranquilla me da yo Arもう okey Gracias por ver el video. 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 Gracias.